Burvas Bajaj Sat Nam Hoy vamos a estar practicando Kundalini Yoga según las enseñanzas de Yogi Bhajan y para entonarnos vamos a comenzar cantando Ong Namo Gurudev Namo que es una plegaria que llama a nuestro maestro interno entonces vas a cerrar tus ojos pone las manos en mudra de oración inhala exhala inhala para entonar Ong Namo Gurudev Namo Ong Namo Gurudev Namo Ong Namo Gurudev Namo 성 Ong Namo Gurudev Namo Gurudev Namo Gurudev Namo Gurudev Namo Gurudev y vamos a comenzar realizando la respiración alternada Entonces para hacer la respiración alternada vas a tapar una narina de tu nariz y vas a dejar libre la otra narina inhalas por la narina que tienes libre así y exhalas por la otra. Entonces, inhalas por la que exhalaste y luego exhalas por la otra. Inhalas por la que exhalaste. Pausas. Continúa haciéndolo. Y recuerda que mientras inhalas de la narina derecha estás invocando la energía del sol, la creatividad, la energía masculina, lo que va hacia afuera. Cuando inhalas por la narina izquierda, invocas la energía lunar, lo femenino, lo que va hacia adentro, la pausa. Entonces, por ejemplo, si uno tiene a veces un poquito de insomnio, es interesante antes de irse a dormir que solo inhale por la izquierda. O si, por el contrario, uno tiene un día que tiene que hacer muchas cosas y está con poca energía, así cansado, entonces solo respira por la narina derecha. Ese es un tip de la India muy, muy antiguo. Bien, ahora vamos a realizar otra respiración muy importante en Kundalini Yoga que se llama respiración de fuego. Para aprender la respiración de fuego vas a poner tus manos en la zona del ombligo y vas a concentrarte solamente en la exhalación, así. Cierra tus ojos. Entonces observa cómo bombeas tu ombligo. Esta respiración es de fuego y es muy poderosa. Si uno está en el momento de recibir un bebé en estado de gracia, no la realizas. Lo que sí haces es respiración lenta y profunda. O si estás en el primer día de tu luna, tampoco la realizas, pero si no, siempre es muy bienvenida. Y lo que tiene esta respiración es que tonifica y desintoxica la sangre, oxigena el cerebro. Entonces vamos a probar la respiración de fuego con esta postura que se llama erradicador de ego. Vas a elevar tus brazos, el canto de las manos va a estar paralelo al piso, los pulgares como si fueran antenas apuntando al cielo. Y allí vas a comenzar tu respiración de fuego. Comienza. Continúa. Al principio puede ser que te salga más lento. Está bien. Lo importante es que sientas el bombeo de tu ombligo. Continúa. Continúa. Conéctate con tu ombligo. Mientras lo haces, te vas a concentrar en la zona del entrecejo. Como si tuvieras una luz en tu tercer ojo, en tu frente. Continúa un poquito más. Bien. Inhala. Suspende el aire y lleva los pulgares por encima de la cabeza. Se entrelazan. Estira bien, bien tus dedos. Y allí proyecta tu energía hacia el infinito desde tu coronilla. Exhala. Inhala nuevamente. Suspende y presiona los músculos urogenitales. Presiona, presiona la cerradura raíz. Exhala y relaja. En Kundalini Yoga hay unas bandas, se llama, son cerraduras o puertas. Entonces vamos a practicar lo que es la cerradura de raíz, que se realiza luego de algunos ejercicios, y es tensar lo que son los músculos urogenitales y perineo, y llevar el ombligo levemente hacia adentro. Entonces uno, por ejemplo, inhala y con el aire cierra. Entonces ahí lo que estamos haciendo es invitando a que la energía se eleve. Kundalini Yoga, en Kundalini lo que significa es elevar y tratar de activar nuestra energía creativa. Entonces hacer estas respiraciones estamos ayudando a que nuestra energía creativa se eleve y se manifieste en el hacer de cada día. Bien, entonces vamos a tener la cerradura de raíz por un lado, y por otro lado tenemos la cerradura de cuello, que se llama Yalandaraban. Para hacer la cerradura de cuello vas a enderezar levemente tus cervicales y llevar el mentón un poquitito hacia el esternón. Entonces luego de, por ejemplo, que acabamos de hacer el erradicador de ego, inhalas, ahí suspendes, estiras y vas a cerrar el perineo, cerrando la cerradura de raíz y cerrar el cuello, cerradura de cuello. Y ahí te proyectas tu energía hacia el infinito. Muy bien. Esto una vez que lo aprendiste ya lo vamos a estar aplicando en todos nuestros encuentros. Bien, entonces ahora que ya oxigenamos, vamos a hacer círculo de cuello. Deja tu mentón que caiga, inhalas, atrás, exhalas, adelante. Inhalas y exhalas. Y cambia dirección. Te conectas con tu quinto chakra, que es el chakra de la garganta, el chakra de la comunicación consciente. Entonces mientras haces los círculos de tu cuello, abres las cervicales, invocas que cada palabra que salga de tu boca eleve. Eleve. Comunicación consciente. Y ahora vas a llevar tus manos al empeine de los pies y vamos a hacer la apertura del camello, el movimiento del camello que es, eleva, lleva el ombligo hacia adelante y hacia atrás. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Inhala, exhala. Y observa tu zona sacra. Inhala, exhala. Observa la flexibilidad de tu columna. Puedes hacerlo un poquito más rápido. El sacro, la palabra sacro viene de sagrado. Y allí es una zona sagrada porque reside nuestra energía creativa. Entonces lo que estamos haciendo es movilizar esta energía creativa. Elevarla. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Sin detenerte, vas a llevar las manos debajo de las rodillas. Y ahora observa tus lumbares y las primeras dorsales. Y ahora manos a las rodillas. Inhala, exhala. Ahora sí, observa las dorsales. Y observa e imagina tu corazón lleno de luz. Como un sol radiante. Y ahora sin detenerte, manos a los hombros y le agregas la cabeza. Ahora estás abriendo también las cervicales. Y conéctate con tu columna, con la flexibilidad de tu columna. Inhala, suspende. Ahora puedes presionar, cerradura de raíz. Músculo urogenital, hiperineo, cerradura de cuello. Suspende un momento. Exhala sin bajar. Y ahora vas a inhalar y vas a rotar al lado izquierdo. Exhalar y rotas al lado derecho. Ahora estamos abriendo los músculos intervertebrales. Inhala, suspende. Exhala. Y ahora inhalas, bajas al lado izquierdo. Exhalas al medio. Inhalas. Inhala profundo. Suspende. Presiona, cerradura de raíz, cerradura de cuello. Exhala, relaja. Y ahora vas a tomarte las manos ahí como puño. Encerradura. Y inhalas. Como si tuvieras una espada en tus manos. Exhalas y bajas. Y si hay algo que necesitas cortar, este es un buen movimiento para aprovechar y cortar. Imagina que tienes una espada y cortas. Cortas lo que ya no sirve. Cortas los lazos que te atan. Inhala arriba, suspende. Exhala, aflojando las manos. Ahí bien, bien flojita. Activa, activa tu sistema nervioso. Ahí bien, bien rápido. Esto lo podés hacer cuanto tiempo creas necesario. Y también ayuda a alivianar. Y dicen que ayuda a la memoria. Libera, 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 libera. Inhala, inhala y suavecito, desciende, respira. Por unos instantes vas a imaginar una esfera en tu cavidad pélvica. Luego otra esfera en tu cavidad toráxica. Y otra esfera en tu cavidad cráneana. Y vas a observar como tu columna une estas tres esferas. Observa como tu cabeza apoya al corazón. Y como tu corazón se apoya en tu sacro, en tu pelvis. Y respira profundo desde tu ombligo, cabeza, corazón, ombligo. Bueno, ahí entonces con estos movimientos hemos calentado el cuerpo y preparado el cuerpo para lo que viene. Y para cerrar este encuentro vamos a cantar Sat Nam, que es el llamado a nuestra verdadera identidad. Inhala, Sat Nam. Sat Nam.